¿Qué tal inmortales? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de los videos de laberinto y le toca turno a Cyclops Red. Este personaje la verdad es que no es complicado, ojo hay que tener mucho cuidado cuando le vayas a eludir porque te puede pegar. Te diste cuenta que yo aquí por ejemplo en esta primera ilusión dije no, 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 no me aviento porque creo que me va a dar, así que dije no, 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 yo no me quiero arriesgar mira fíjate ya después coordinas y sin problemas. Mis aspectos a destacar en esta pelea son básicamente esos tener cuidado con los super porque recuerda que estamos recibiendo daño por proyectil y si es un poquito largo tienes que saber cuándo lo vas a eludir porque si no puede darte el último hit recuerda son cuatro golpes los que él da, aunque se vea solo un rayo, son cuatro hits entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso si te das cuenta cuando das destreza ahí sale destreza, 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 que son cuatro, es eso. Yo podría decirte que te mantengas con el super ataque número uno, realmente mantente con el que quieras creo que el dos es más sencillo de eludir cuando ya la llevas, mira fíjate como primero patea y luego lo lanza. También aquí hay que tener mucho cuidado porque a menudo vas a estar eludiendo posiblemente antes, wow creo que me equivoqué y son tres hits nada más con el primero bueno no importa, el punto es que son entre tres y cuatro. Lo que te estaba comentando es que con el super ataque número dos digamos que de cierta manera vas a ir más tranquilo entre comillas, muchas comillas, porque si por alguna razón te logra dar el golpe en defensa va a ser complicado que te salgas de dicha efectuación de super ataque si puedes hacerlo pero vas a necesitar práctica y más que nada porque vas a tener que hacer un eludir bastante rápido. Entonces pues sí, mucho cuidado con eso si te das cuenta que yo por ejemplo estoy tratando de que él haga precisamente esto que me lance el super. No estaba manejándome bien porque estaba cubriendo, el punto es esto ¿te diste cuenta? Hacerlo y no cubrir, ese es el punto y pues estoy utilizando mi misma táctica mi misma estrategia que he utilizado en las peleas que ya te he mostrado que es hacer que llegue a su barra por así decirlo, o sea que yo pueda descargarme contra él o sea pegarle la mayor cantidad de veces que sea posible para terminar un poco más rápido por ahí me estuvieron comentando que una manera adecuada de poderle pegar o hacerle daño un poco más rápido sería utilizando el golpe fuerte, o sea cargar el golpe fuerte y posteriormente pegarle ya que voy a estar teniendo las furias. Las furias aún así se van cargando porque esa habilidad de él, ya probé esto que ustedes me están comentando pero no es lo mismo que como cuando me pegan a mí ¿verdad? entonces por eso es que no uso mucho esta táctica, además de que vamos, estos vídeos los grabé hace ya bastante ya tienen como dos semanas aproximadamente entonces pues sí diría yo como en plan de que ya no lo puedo aplicar y digo no me voy a volver a pasar todo el laberinto nomás para eso ¿verdad? pero bueno, vamos a seguir en esta pelea que en realidad pues solo te estoy comentando los aspectos generales no hay nada más que tener en cuenta afortunadamente el personaje a ser de una línea básica por así decirlo está entre la línea sencilla que es mejor conocida de esa forma que es la que solamente tienen un millón y medio de vida pues no tiene nada, nada a resaltar no es como que te va a andar, no sé, no es como que te va a andar pegando o cosas así de que te stunee o algo pero más adelante sí nos vamos a dar cuenta con otro tipo de personajes que sí está un poco más complicado ¿saben? o sea realmente sí está más complicado pero aquí no te preocupes, tú peales normal, tú dale tranquilo y no va a pasar absolutamente nada miren, en peleas como estas es cuando yo digo ya no tengo nada más que comentar porque la pelea en sí es sencilla o sea en cuestión es sencilla entonces por eso es que digo ya no tengo realmente que comentarles y no se me hace correcto sacar un tema extra ya que si ustedes ven el video un año después van a decir a caray porque ya no hizo lo que dijo cuando ya lo hice hace un año ¿verdad? entonces por eso es que probablemente para peleas que son así bastante largas o que son muy sencillas esté incluyendo de nueva cuenta la música digo que suena cool ¿no? porque también estás viendo una pelea larguita quieres escuchar un poquito musiquita y pues está bastante padre ya se dieron cuenta como llega un momento en el que la pelea se pone realmente frenética o sea en el que tengo que estar eludiendo bastante rápido bastante rápido atacándolo, eludiendo, atacándolo que eso es algo también bueno de Inmortales que nos da la suficiente apertura a cada uno de sus superataques para nosotros poder contraatacar eso está excelente créemelo está perfecto ya que de esta manera vamos a poder ir todavía más rápido no le tengas miedo a hacer lo que yo hago que es de la intercepción o sea dash back y dash hacia adelante o sea hacerlo así no le tengas miedo puedes hacerlo pero trata de medirlo o sea trata de predecir al rival para que de alguna manera no te vaya a agarrar cuando vas contra él porque pasa mucho ¿eh? o sea créeme lo que pasa muchísimo que nosotros creemos que ya tenemos listo nuestro dash y de repente ¡pum! nos reciben con la patada y ya no se pudo entonces mucho cuidado con eso ¿vale? porque si puede haber problemas literalmente aunque estés hasta el otro lado del map si te das cuenta puedes contraatacarlo sin problemas porque la apertura de cuando se hace hacia adelante para como para expulsar el rayo nos da ese suficiente tiempo entonces mucho ojo con esto porque claro que podemos utilizarlo a nuestro favor así como yo lo estoy haciendo tampoco es como que ya hemos perdido mucha vida pero ya sabes que en defensa pues siempre se va a perder una cantidad de vida pero bueno ya estamos llegando al final mis inmortales ya saben que voy a estarles subiendo videos de todos estos personajes a los que enfrenté en el laberinto y pues vamos a terminar de matar a este y ya saben que los estaré viendo en el siguiente video estense atentos mis inmortales ¿vale? cuídense chau chau